Bueno gente, acá estamos, nos volvemos a poner en modo River para analizar un poquitito cómo es o cómo llega este equipo de River al 2023. Analizar un poco el año de River y las expectativas para este nuevo año con lo que va a ser el comienzo ya del torneo argentino este fin de semana. A ver, 2022 nefasto para River, perdió todos los partidos importantes, los dos clásicos, el partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga contra Tigre, la serie de octavo de final contra Vélez, Copa Argentina contra Patronato. No peleó ninguno de los torneos hasta el final, le entregó la Liga Profesional a Boca en ese último partido ante Racing, se fue Gallardo. Y por si todo eso no fuera suficiente, en el último amistoso del año lo fracturaron a Crane Víter. Un 2022 muy salado para el equipo de Núñez que va a tener que revertir esta mala imagen de cara al 2023. Ahora, ¿por qué se dio todo esto? Para arrancar por la irregularidad del equipo en la primera parte del año, con partidos muy buenos y otros demasiado flojos, no fue constante el River de Gallardo en el 2022. Teniendo por lejos inclusive el mejor plantel del fútbol argentino, aun cuando la mayoría de refuerzos que trajo River en los últimos dos años no funcionaron como se esperaban. En este 2022, ¿qué pasó? Tenemos los casos de Elia Gómez, González Pires, Pochettino y por momentos tampoco Juan Ferandúo como se esperaba. El que mejor rindió fue Mamana, primero de cuatro cumpliendo bien y después se afianzó un poco mejor como el primer marcador central de River. Y lo que pintaba ser un super equipo con todo lo bueno que había construido River en el 2021 saliendo campeón con varios lisionados, con varias bajas, terminó siendo un equipo muy irregular en el 2022 que arrugó en la gran mayoría de los momentos claves de la temporada. En cuanto a la estructura dirigencial, a ver, River con Brito sigue manteniendo la misma línea, hubo elecciones en 2021, el proyecto de las obras en el Monumental va a ser el gran hito de esta gestión, claramente. Más allá de la discusión de las tribunas, si son grises, si tienen que ser blanco y rojo, me parece que si esa es la gran discusión, estamos dentro de todo bastante bien. Aunque siento que en algunas cosas somos poco vivos, porque si querés instalar el gris como un color oficial o un color marketinero, sacá una camiseta gris con detalles blancos y rojos, armá toda una movida para hacer del gris un color que identifique un poco más. Pero además también siento que es un tema fácilmente solucionable, o sea, de última, si preocupa mucho la vista aérea, pintás cuatro filas de blanco, dos de rojo, cuatro de blanco, y tenés algo que sea un poco más blanco y rojo e identifique en medio de tanto gris. Pero bueno, insisto, es un tema que si bien es importante, es fácilmente corregible. O sea, si esta dirigencia lo quiere dejar así bárbaro, vendrá en el futuro otra dirigencia que se quiera ganar a un sector de la hinchada, comprará un montón de balde de pintura y lo pintarán y se decolorará a los seis, siete años, puede ser. Y dentro de los años siguientes comprarán otra vez balde y lo pintarán otra vez. Me parece que es algo menor y que cada dirigencia lo irá acomodando a su gusto. Es verdad que no es lo que más gusta, pero insisto, es un detalle y después se verá en esas críticas que a veces también se hacen en cómo se maneja el club para los socios del club, no solo para los socios de la cancha. Pero bueno, en cuanto a lo futbolístico, me parece que los refuerzos que llegaron a principio de año en buen término pudieron hacer la gran mayoría de la pretemporada. Las ventas que se hicieron estuvieron bastante bien, inclusive las ventas de Julián Álvarez y Denso Fernández, además también se vendió a Ausqui, a Carrascal, como que en cuanto a la calidad de las ventas estuvo bien, aunque se dijo a principio de año y se notó que ya en el armado del plantel te dabas cuenta que faltaba un delantero. Pero eso siento que es más responsabilidad de Gallardo que de la dirigencia, porque Gallardo, me acuerdo, a principio de año, 2022, que se encaprichó con el Tati Castellanos y que si no venía Castellanos no tenía que venir nadie. Esa falta de delantero se notó más adelante. Lo más cuestionable para mí es en cómo se han manejado en los escritorios, porque en la AFA River no tiene ningún peso con los árbitros, un desastre que en el último torneo River haya sido el único equipo de todo el campeonato al que no le cobraron un penal a favor y se cansaron de cobrarle penales en contra. Un montón de penales que cobraron todos. Los clarísimos, está bien, bárbaro. Los dudosos, los que no son, los que son afuera del área, los que van a chequear al VAR por cualquier boludez. Se notó eso que River ha sido bastante perjudicado, pero no es que River no peleó el campeonato ni no salió campeón por esas cosas. O sea, futbolísticamente también estuvo por debajo. Y en Conmebol, a ver, lo mismo. La famosa situación en el Monumental con la mano no mano de Suárez, que lo llamaron del VAR a tu VAR para que lo vea más de 40 veces, hasta que lo convence de no cobrar el gol. Y bueno, te pusieron un brasileño que estaba suspendido en la Liga de Brasil en el VAR. Un papelón que, insisto, no te puede pasar. No te puede pasar. Es un punto a corregir porque no se puede estar tan mal en AFA y tener tan poco peso en Conmebol. Porque vamos a decir que VEL tiene más peso en Conmebol que River. Sería ridículo. Por eso hay que meterlo un poco más ahí. Porque, insisto, no todos los campeonatos no solo se ganan en la cancha. Para este 2023, a ver, con la llegada de De Michelis, los refuerzos prometen, más allá de que Craneviter se lesionó y estaría más o menos a partir de abril. Es el 5 que había que traer. Porque Enzo Pérez ya está entrado en años. Porque Zucculini demostró que ser el 5 titular de River le queda grande. No pudimos ver demasiado tampoco a Liendro. El Chico Peña ha jugado más de primer marcador central que de volante central. Entonces había que traer un 5 que pueda ser titular. Después, Nacho Fernández es un refuerzo de jerarquía. Ya demostró lo que le puede dar a River en los años que estuvo. Hay que ver cómo está. Pero se lo vio, al menos en los partidos amistosos, se lo vio bien. Habrá que ver también el tema de Enzo Díaz. Una incorporación que suma. Puede andar bien, no me vuelve loco en lo más mínimo. Pero entiendo la necesidad de De Michelis de traer un defensor zurdo. Y tiene la ventaja de que también puede jugar tanto de central como de lateral. Me parece también que puede ser el típico defensor que anda muy bien con la pelota. Para ir para adelante, para meter algún pase. Pero que a la hora de marcar y retroceder... Vamos a ver. Ya no pasó mucho el año pasado que River quedó muy mal parado en ataque y lo sufría. Después hay que estar atento a la situación de si se da o no lo de Rondón. Yo hasta que no se hace la revisión médica y firme el contrato, no lo doy por hecho. Pero es un jugador que viene de la Premier League. Más allá de que no anduvo jugando mucho este último año. No es que viene de Malasia o Singapur. Encima viene con el pase en su poder. Y además, bueno, es como una alternativa en el ataque. Porque River salía a comprar delanteros por el mal armado de plantel al comienzo del año. Trajimos a Borja, a Solari. Rescatamos a Beltrán de Colón. No han terminado de enganchar los delanteros de River. Hoy no se sabe cuál es la delantera titular de River. Yo imagino que Borja va a arrancar de titular. Pero hasta ahora también es una incógnita. Como lo es la situación de la rodilla de Matías Suárez. Entonces, hay demasiados interrogantes. También un punto a ver es justamente qué onda los pibes del club. Ignorados completamente por Gallardo en el último año. Ya vimos un ratito a Alfonso. Vimos un ratito a Londoño. Y ojalá este año tengan más participación. Me parece que River se tiene que nutrir mucho más de los jugadores de sus inferiores. Como para tener más protagonismo de cara a este año. Y además, porque en definitiva, si se habla de generar ganancias. Siempre los chicos del club son los que más te van a dar. Por un tema de edad. Por un tema de sentido de pertenencia. Por un tema de identificación. Por un tema de cantidad del porcentaje del pase que tenés. Entonces, hay que apostar más por los pibes del club. Que este año 2022 que pasó, no sucedió. Así que de esta manera se perfila el inicio del 2023 para River. Con, insisto, para mí, el mejor plantel del fútbol argentino. El desafío de De Micheli será hacer jugar al equipo al menos la mitad de bien de lo que declara. Porque, insisto, te das cuenta a la hora de declarar, de expresarse. Que De Micheli tiene una claridad interesante para explicar conceptos. Pero, bueno, lo que manda siempre es el resultado. Y lo que se ve adentro de la cancha del juego del equipo en los partidos. Se vieron algunas cosas interesantes en los amistosos. Como intenciones de salir jugando por abajo. A veces en demasía. Laterales metiéndose por adentro. Otro tipo de movimientos. En pelota parada. River dejando jugadores para la contra. La hora de la verdad empieza este fin de semana con el arranque del fútbol argentino. Y veremos cómo será este 2023 para River. Y aquí estaremos analizando siempre lo más destacado. La mayoría de los partidos. Como siempre digo, si les gusta este contenido. Suscríbanse. Denle like. Comenten. A ver qué les parece este River versión 2023. En qué se tiene que mejorar el 2022. ¿Dónde es que deja la vara Gallardo? Algunos dirán. Bueno. ¿Dónde se tiene que tomar? Yo tomaría el último año. Que fue este que River no peleó por nada. Porque si vamos a tomar a De Michelis. Con la vara de todo lo que fue el ciclo Gallardo. Se le va a complicar mucho. La vara tiene que estar en lo que fue el último año de River. Porque si no se le va a hacer cuesta arriba. Si el equipo no arranca ganando fácil. Pero bueno. Debatamos también esto. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.